¡Suscríbete! Si a tu pareja no le gusta esa pala de aquí, haz que le guste. Oler rico... Pero sobreperfumarse... No, 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 no lo hagas, repana, eso es un buen gusto. Regalame rosas. Rosas, rosas. Si son blancos, los ojos son blancos. Incluso a los hombres, a ellos también le van a gustar. Tengo que llegar tarde. No puedo. Si me invitan a salir, no me apures. Cuidado. Cuidado. Si me vas a enamorar, por favor, que no sea bomba de esta tarde. Mi amor, esta noche me acompaña con la mañana. ¿Vale? No, Vale. No. ¿Cómo tú vas a llevar la cita a tu mamá? Eso no se hace. No, tu mamá la cita... No, no, no. El deseo para el chico. No digas dinero. Aparece, la diga ama, la diga ama. Si te gusta mucho alguien, hay varias maneras de hacer esa aperfección. Con gestos, con obsequios, con detalles, con cariño, con abrazos. No, pero de manera particular. Es un poco. No, no. 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 No. Coguetea. Pequea. Pequea. Pequea mucho. Paso la fruta. Es lo mismo. Ahora estoy listo. ¡Gracias!